¿Qué es la Federación Nicaragüense de Atletismo? 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 En este caso se dijo que los Juegos Centroamericanos lo querían pasar para el mes de febrero, pero como país, cada país no puede hacer desembolsos tan millonarios. En este caso, hay desembolsos de tres pruebas prácticamente olímpicas del ciclo olímpico, como son los Juegos Centroamericanos y el Caribe, los Juegos Panamericanos, así como también realizar los Juegos Centroamericanos y el Caribe, los Juegos Centroamericanos que prácticamente ya no tenían sentido de hacerse. Y nosotros pues continuamos con la preparación de nuestros atletas, pues el próximo evento que nosotros tenemos es el campeonato nacional que vamos a tener el primero y dos de octubre, el Interclus, donde nosotros estamos dándole siempre seguimiento a nuestros atletas. Es más, vamos a hacer también otra categoría de los niños, U13, U15, donde también le estamos dando el seguimiento para el próximo evento internacional que vamos a tener en San José, Costa Rica, con estos niños. Doña Semara, propiamente, ¿cómo va a quedar la clasificación para los Juegos Centroamericanos y el Caribe? En el caso del atletismo, ¿cómo van a ser los atletas para poder optar a estar en esta cita deportiva? Bueno, en el caso del atletismo, prácticamente nosotros siempre nos mandan las marcas mínimas, la internacional nuestra, ¿verdad? Y si nosotros nos dan un tiempo determinado de un periodo prácticamente de unos seis meses, en que en ese periodo nosotros venimos acumulando las mejores marcas y si en un caso pues no logramos hacer las marcas, pues por lo general pues siempre nos mandan un Will Car, pero ahí es bien limitada la participación de nuestra, donde solo nos mandan o para una o para dos atletas nada más. Sin embargo, nosotros estamos seguros pues de que nosotros vamos a hacer los méritos y las marcas que nos van a pedir, porque ya nuestros atletas vienen preparándose no para los Juegos Centroamericanos y el Caribe, sino que nos veníamos preparando para los Juegos Centroamericanos. Sin embargo, nosotros continuamos pues con nuestra preparación y hemos visto pues que nuestros atletas vienen adquiriendo bastante nivel y sí, que las marcas mínimas que posiblemente nos pidan las logremos hacer por lo menos no en un 100%, pero por lo menos un 20% de nuestros atletas. Buenas semanas, pues para el 2023 también hay una buena noticia, ¿no? En el caso del atletismo, pues que ya le confirmaron a sede de la Copa Panamericana de Marcha Deportiva en la categoría sub-20. Claro que sí, para nosotros como país, yo creo que, no creo, es el evento de más alta envergadura que se nos ha asignado como Federación de Atletismo y en este caso pues un Panamericano, una Copa Panamericana de Marcha Deportiva, pues recordemos que tenemos a uno de los mejores marchistas, pues acá en Nicaragua, en Centroamérica podríamos decir es el mejor y en Latinoamérica está siempre dentro de los mejores. Él quedó rankeado pues en el último campeonato mundial que se realizó en Cali, Colombia, pues nuestro atleta Gabriel Alvarado, pues logró ubicarse dentro del ranking en el décimo lugar. Así que producto de eso y el grado de organización que nosotros como deporte, como atletismo hemos demostrado, pues se nos asignó la Copa Panamericana, pues el cual es un orgullo para nosotros tener este evento de alto rendimiento en nuestro país y ya los países a nivel internacional ya están convocados, los cuales pues lo agarraron con mucha alegría, mucho placer y esperamos pues en el mes 15 y 16 de abril está programado este campeonato panamericano de marcha y esperamos pues que se da todo un éxito. Este evento sería propiamente el Paso de los Estudiantes, donde tradicionalmente se ha hecho la marcha en eventos centroamericanos, Doña Semana. Sí, claro que sí, ya en los próximos días vamos a tener aquí la visita del técnico, el director técnico internacional que nos están asignados, que es el profesor Cándido Vélez, ya él ha estado en Nicaragua en otros eventos internacionales y ya se nos asignó que él va a venir en los próximos meses, ya viene a haber el recorrido, que es el recorrido certificado, pero recordemos que eso fue en el 2017 que fue certificada nuestro recorrido, donde vamos a hacer la marcha, que es el paseo de los estudiantes y se va a tener que volver a certificar, porque ese es uno del requisito que nos pide la internacional.